En el salón de la risa, usted si pasa primero Sin amistades, sin influencias, si, 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 negro En el salón de la risa, no va a tener la desgracia De que lo mande a hacer una cola, la burocracia En el salón de la risa, vamos a hablar de las cosas Sin maquillarlas y sin pintarlas color de rosa Porque la risa es algo sano Que da esperanza, se alegra el alma de los cubanos Hay que reírse a cargadas Que al fin y al cabo reír, compadre, no cuesta nada Señoras y señores, muy buenas noches Llegó la hora de reír y reír en grande Recibamos en este escenario al rey de los chistes Los aplausos son para Lázaro, el placo Gracias Adriano, gracias, 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 gracias Gracias y muy buenas noches a los miles de televidentes A los millones que nos han sintonizado hoy aquí El salón de la risa, el show que usted estaba esperando Aquí, hoy dedicado al público Este público que ha venido de aquí al primer programa Este público bueno, este público alegre Este público entusiasta, que ha venido incluso gratis E incluso sin meriendas E incluso tienen que reírse Y vamos a pedir la opinión del público Este público que ha venido Porque a eso está dedicado este show hoy Al público Vamos a buscar a alguien del público Por aquí, por aquí, por aquí Voy por aquí, voy por aquí Una representación femenina Mira de aquí, qué linda Aplauso, 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 aplauso Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Bueno, qué tal, cómo te sientes, te gusta el humor A mí me encanta Sí Sobre todo tú Fíjate que yo te sigo a todas partes Ah, no, pero no me siga tanto que me compromete Ven acá Gracioso ¿Su nombre? Cándida Ah, Cándida, Cándida Nombre angelical Cándida Guerra No, retiro lo dicho Ven acá Bueno, Cándida Qué bueno tenerte por aquí hoy Qué bueno, qué bueno tenerte Lachi ¿Qué? Yo siempre te llevo ¿A mí? Mira Bueno, y yo tengo las fotos Bueno, aplauso para Cándida Gracias Qué bueno, hoy es dedicado al público A este público que hablaba Un representante de la tercera edad Qué bien que está aquí hoy Que nos acompaña Venga acá Oiga, señor mío Yo no represento a nadie Mucho menos a usted Yo vengo aquí por cuenta propia A un cuenta propista Aquí en el Salón de la Risa Qué bueno ¿Qué vende? Pero esa preguntadera ¿Usted es inspector? ¿Qué le pasa? Yo lo que estoy buscando la salida, señor Yo lo que quiero es irme de aquí A ver cómo es la salida Nadie me explica ¿Qué pasa? ¿Cómo que es la salida? Mira, ven aquí Para que se contagie con la risa Con la diversión aquí No, señor Yo no me tengo que contagiar de nada Usted está equivocado Yo vengo aquí a ver A ver cómo está la catástrofe Que se va a formar aquí Porque esto es un bollo Esto es una falta de respeto al público ¿No entiendes? Señor Esto que están haciendo aquí Estamos en vivo Estamos en vivo No, me gusta que me digan que estamos en vivo A mí que no me pongan un documental Ni un cosita de esa Con Pueblito de Campo Con musiquita ¿Entiendes? No importa que me digan que estamos en vivo A mí no me corten No, que me oigan Esto aquí es una falta de respeto al público ¿Entiendes? Oye, no ponen una No ponen una ¿Qué pasa? Mira qué clase de dolor me ha dado O sea, me ha ido hasta el líquido de la rodilla ahora Gracias, el lío ¿Qué necesidad tengo yo? Gracias, el lío Mira, búscame la salida Un matito, un matito Escotillador Danielito, ayuda aquí Ayuda a mi viejo Acomoda a mi viejo ahí Acomoda a mi viejo No puedo firmar el pie este Disculpe ahí Espérate ¿Qué necesidad tengo yo ahora? Señor ¿Usted es así? Está haciendo una promesa Este hombre tendrá que un tipo Se puede sentar ahí Bueno, cosas que suceden aquí en el Salón de la Risa Y cosas que suceden en la calle también Porque en la calle tenemos un reportero Que van a ver aquí en especial Con el tema hoy del público Ernesto, el flaco mímico Estamos contigo Sí, Lázaro, aquí estoy Cerquitica, cerquitica de ti Aquí en 23 y M Y preguntando a la gente A ver qué cree esta locura El Salón de la Risa Vamos a ver qué piensa la gente El humor sí está a flor de piel acá Sobre todo los cubanos Que están siempre con todo lo que es la risa Toda la sonrisa Bueno, mira tu sonrisa No, papo ¿Qué le dice un puerco al otro? Me pongo triste cuando llega a diciembre ¿Tú qué piensas de que hay un salón Para que la gente se ríe? No voy a contestar nada No Mira, mira, mira Está linda Claro, la risa es la sal de la vida No, yo no sé Yo no sé ni lo que tú hablas Es la sal de la vida Entonces tú eres una salada Tú eres un salado matancero Párate porque nos vas a coger un carro ahí A ti y a mí Tú y yo abajo un carro Va a ser gracioso Oh, un 10 Imagínate usted en tu casa Echa para atrás así Y te puede reír con el Salón de la Risa Es una risa que sí Que lo sacan por tener ¿Y tú de qué te ríes? Yo de cualquier cosa De mí no De mí no De mí también Ay, qué pena Tú qué piensas De que se abre un salón Nada más que para eso Para que la gente se ríe ¿Qué te parece? Me brindan, ¿verdad? Y qué rico está este tema Es el tema del Salón de la Risa Con ese mismo tema Vamos a presentar ahora El que viene Un estelar de los estelar Imitador El hombre de las 1020 voces Aquí está en vivo En el Salón de la Risa Ramón Bustelier ¡Aplausos! Gracias, gracias Bueno, el tema hoy es el público Yo estoy muy preocupado De hecho, salir siempre El público pide ¿Qué vas a hacer? Y yo siempre me nutro Desde que salgo de la casa Hasta acá está el estudio Lo primero que me encontré Fue con el picador de la esquina El picador de la esquina Él no tiene Ideas fijas Lo que Lo que bueno Es que tiene Se le fija todo El otro día El otro día me dice Dame un peso Para coger la guagua Al otro día siguiente Dame un peso Para coger la guagua Dame un peso Para coger la guagua Yo le tuve que decir Ven acá ¿Tú quieres coger la guagua O quiere comprarla? Y hablando de esto Es que uno viene Sale de la casa Y se va nutriendo De tantas cosas Llegué Y me encontré Con un amigo español Que vive cerca de la casa Y me dijo Ahora que están hablando De crisis Y me dice Hostia Muste Quiero hacer una pregunta Pues usted acá No tiene coche Y yo sí Acá todos tenemos coche Pero cuando nacimos Sí todos tenemos coche El problema es que Después que aprendo a caminar Mira Se chivó el coche Y ahora lo que tengo Es un auto Y dice Pues tiene un auto Y yo sí Un auto estima Que lo cambio todos los años No voy a hablar de los carros Es que yo tengo un trauma Con los carros Yo tengo tanto trauma Con los carros Que yo busqué Mi primera mujer Se llamó Mercedes Sí porque yo le decía Mercedes Ven Pero es que el público Siempre tiene un motivo Para hablar Y uno tiene un motivo Que buscarle Para llevarlo al público Y yo estaba viendo Ahora que se me ocurría algo Hablando de televisión Y se me ocurre algo Por ejemplo De este programa De este programa chino Que me gusta mucho Que es del chino Que hace recetas Que le sale riendo Que le hace así Ahí sí Ustedes se van a ubicar Yo soy del chino Hola amigos A mí me gusta escucharlo Porque ya él me dice Que yo soy su amigo Hola amigos Un placer A Z Recetas fáciles Para ustedes Y a mí me encanta Cuando él dice Que la receta es fácil Porque yo digo Deje de ver Cuál es la facilidad De la receta de hoy Él me dice Amigos Hoy Vamos a cocinar Pollo frito En aceite De oliva ¿Qué? ¿Qué? Chino Una sugerencia ¿Por qué tú no frías El pollo En manteca Es puerco? Y hacemos La recetita Más criodía Bueno Dame una receta Que la puedo hacer Mira así Que la puedo hacer Un poquito más fácil Entonces Vamos a hacer Caldo Concentral de gallina Digo Ah Eso me suena ¿Y cuáles son Los ingredientes? Ingredientes Una gallina Entera ¿Qué? Una gallina Entera Para hacer un caldo Yo a veces Que me imagino Yo me imagino A Injin Invitando A A Pánfilo A vivir del cuento Allá Al estudio Yenjin Yo me imagino Pánfilo En el estudio Yenjin Así Eso es Eso es una cosa ¿Qué está haciendo Yenjin ahí? Eso es Un bistec ¿Y qué es eso? Eso es un pan de china Eso es otra cosa ¿Qué tú crees Eso chequera Y chequera Mirando atrás Tremenda ricurancia Parándula Por eso Yo le tuve que dar A Yenjin Yo tuve que decir Mire señores Yo le voy a hacer Caldo concentrado De gallina A los cubanos Pero Con sabor Bien Vamos a hacer caldo Concentrado de gallina A los cubanos Le voy a hacer Ingredientes Para traducir A Yenjin Para que me entienda Tú también Ingredientes Para el caldo Concentrado de gallina Voy Una hojita De laurel Una sola No más Un dientecito De ajo Uno solo No más Y un cuadrito De pollo Entomatao Bien ¿Cómo preparamos Caldo concentrado De gallina A los cubanos Con sabor? Ya tenemos La cazuela Hirviendo Con agua Con sal Agua con sal Ya está caliente El agua Añadimos Hojitas de laurel Se siente el aroma Añadimos Dientecitos De ajo Ya se desintegró Y ahora Todos Todos Los que están Viendo La receta Ahora Cerramos los ojos Porque nos vamos A concentrar En las gallinas Muy Muy importante La concentración De las gallinas Si ya usted Tiene su gallina Póngale La libra Que usted quiera A esa gallina Bien grandota Su gallina Un ave Estuvo en su gallina Ahora bien Abrimos los ojos Echamos el cuadrito De pollo Cierra rápido Los ojos Que no se vaya La gallina Si se va La gallina No sirvió La receta Ahora Abrimos los ojos Ya está listo Caldo Concentrado De gallina Que gore Que quiere inventar Nuestro amor Por una noche más La chica La chica Dejame tirarte Una fotito Si Dale Mira Ponte al lado Muñeca de yeso ¿Por qué es de yeso? El caballero París No todavía Dale Oiga Oiga Que mejor invento Que reírse Hay muchos inventos Está la computación Están los videojuegos Tienen locos La gente Todo el mundo Un centro de trabajo Por favor Para hablar directores Jugando detective Les digo A ustedes A ustedes Televivientes Y a este público Que está aquí Que está dedicado El show Que no jueguen más Detective No jueguen más Que eso no da nada Se los digo yo Que voy por el nivel 21 Eso no da nada Hablando inventos Vamos a hacer algo especial ahora Vamos ahora al set De un gran inventor Vamos directamente allá Un pase vía satélite Con Inventonio Hill Vamos allá Lázaro Dime Lázaro No te escucho No te escucho Sí, yo te oigo bien Más alto Más Dime, te oigo Espera, espera Operadora, dime Ah, sí Ahora Ahora sí te escucho Ya Es que Uno de mis inventos Está Está